Una aplicación móvil gratuita que permite encontrar personas de tu misma ciudad con las que hacer intercambio de idiomas. Es la principal novedad que aporta Utandem, un proyecto desarrollado por estos jóvenes universitarios de Ronda que cuenta con más de 35.000 usuarios. Puedes encontrar los usuarios que están en tu ciudad. Hay otras aplicaciones pero no te permiten encontrarlos directamente los que están en tu ciudad. Y sobre todo que puedes encontrar empresas que tienen parte de sus servicios, lo tienen relacionado con los intercambios o con el aprendizaje de idiomas. Solamente entrar, nosotros tenemos una lista de personas que están interesadas en ese intercambio, de academias que realizan ese intercambio a las que podemos acudir. La aplicación está disponible para sistemas IOS y Android y cuenta con usuarios por todo el mundo. Su funcionamiento es muy sencillo. Hacerse un perfil, decir los idiomas que hablen los que quieres practicar y entonces a partir de ahí puedes encontrar un compañero compatible con tu búsqueda. Existe un chat interno a la aplicación a través del cual yo puedo ponerme en contacto con esa persona. Ha sido recibida muy bien por el público. Hay más de 1.500 usuarios activos al día. He estado viviendo muchos años en el extranjero y desde que he vuelto pues echaba de menos practicar idiomas. Poder quedar con la gente que está más cerca de ti, poder ir a un local cercano donde puedas intercambiar idiomas con más gente. La aplicación sigue creciendo ya que se producen unas 400 descargas nuevas cada día.